Bienvenidos al Distrito 54. Gracias por unirse a nosotros para obtener más información sobre cómo se identifica y apoya a los aprendices de inglés en el Distrito 54. Durante nuestro tiempo juntos, compartiremos información sobre los programas y servicios del distrito que apoyan a los estudiantes como aprendices de inglés. Mientras hablamos sobre cómo se identifica y apoya a los estudiantes, también proporcionaremos información sobre el proceso de selección o evaluación. En el Distrito 54, hemos hecho la promesa de servir a la comunidad y asegurar el éxito de todos los estudiantes. Haremos esto enfocándonos en el éxito integral de todos los estudiantes, cerrando la brecha de rendimiento y desempañándose en el 10% superior de todas las escuelas en cuanto a crecimiento y competencia en lectura y matemáticas según las evaluaciones estatales y locales. Para los estudiantes que vienen de un hogar donde se habla otro idioma, el proceso de determinar si necesitan o no apoyo adicional para aprender inglés es uno de los primeros pasos para asegurar su éxito. Cuando inscriba a su hijo por primera vez en el Distrito 54, se le pedirá que complete la encuesta sobre el idioma del hogar. La encuesta hace dos preguntas. ¿Su hijo habla otro idioma que no sea el inglés? Y ¿En su hogar se habla otro idioma además del inglés? Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es sí, entonces por ley estamos obligados a completar una evaluación. En el Distrito 54, más del 56% de nuestros estudiantes provienen de un hogar donde se habla otro idioma. Cada uno de estos estudiantes habrá sido examinado. Los estudiantes de jardín de infantes son evaluados usando la evaluación MARO. Esta prueba nos brinda información sobre la capacidad de su hijo para comprender y utilizar el inglés en entornos sociales y académicos. Los estudiantes que obtienen una apuntación por debajo de 5 en la evaluación se identifican como estudiantes que se beneficiarían de un apoyo adicional para aprender inglés. Actualmente, aproximadamente el 20% de los estudiantes del Distrito 54 se identifican como aprendices de inglés. Si su hijo califica para apoyo adicional, ¿cómo será ese apoyo? El apoyo se proporciona de dos formas diferentes. Los estudiantes pueden asistir a la escuela de su vecindario y recibir apoyo a través del programa para aprendices de inglés. O si son aceptados, los estudiantes pueden asistir a una de nuestras escuelas del programa dual y recibir apoyo a través de estos programas. Una de las formas en que se apoya a los estudiantes que son aprendices de inglés es a través del programa para aprendices de inglés. Esta estudiante es una estudiante de inglés que asista a la escuela de su vecindario. Ella es parte de un salón de clases de kinder de educación general con algunos estudiantes que también son aprendices de inglés. Todos los estudiantes de su clase están aprendiendo a leer y escribir en inglés. Los estudiantes que son aprendices de inglés también reciben ayuda adicional durante el día de un maestro de inglés como segundo idioma. Este maestro generalmente se une a la clase durante la enseñanza en grupos pequeños para brindar apoyo adicional en el aprendizaje del inglés. Las metas del programa para aprendices de inglés son desarrollar altos niveles de dominio del inglés para asegurar que los estudiantes tengan éxito en el salón de clases. El maestro del programa para aprendices de inglés ha sido capacitado para ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Los maestros trabajan con los maestros del salón de clases durante el día escolar. Entran al aula para brindar apoyo durante la enseñanza en grupos pequeños. Cuando trabajan con los estudiantes, el maestro del programa para aprendices de inglés se enfoca en ayudarlos a aprender el contenido y también a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Si es necesario, el maestro del programa para aprendices de inglés también brinda apoyo en el idioma nativo. Este estudiante asiste a una escuela de lenguaje dual o inmersión. Estos son programas de lección y sus padres solicitaron que participara en el programa. Además de todas las otras materias, también aprenderá otro idioma como chino, japonés o español. Todos los estudiantes de su clase de kinder en el programa de lenguaje dual están aprendiendo a leer y escribir en inglés y en chino, japonés o español. Los estudiantes que son aprendices de inglés recibirán apoyo adicional para aprender inglés de su maestro de inglés en el programa de lenguaje dual. La meta del programa de lenguaje dual del distrito es asegurar el éxito del estudiante en el salón de clases del lenguaje dual tanto en inglés como en el idioma meta. La mitad del día de instrucción es en inglés y la otra mitad del día es en el idioma meta. Las metas del programa son que los estudiantes se vuelvan bilingües y biculturales. Los estudiantes aprenden el idioma a través del contenido. Los estudiantes que son aprendices de inglés crecen en su domino del inglés al mismo tiempo que desarrollan el domino del idioma meta. Durante la siguiente sección hablaremos sobre el proceso de prueba. Después de programar una cita, recibirás una tarjeta y un correo electrónico confirmando la cita. La evaluación se llevará a cabo en el centro de evaluaciones. Una vez que llegues, nuestra maravillosa asistente Barb te recibirá. Dependiendo del nivel de domino del inglés del estudiante, la prueba puede durar entre 15 a 30 minutos. Los estudiantes escuchan una historia y participan en una variedad de actividades. Las actividades son interactivas y se centran en las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral en inglés. Están enseñándonos para ayudarnos a aprender más sobre la capacidad del estudiante para comprender y comunicarse en inglés. La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad y por lo tanto existen protocolos de seguridad para proteger al estudiante y al maestro. Las evaluaciones son uno a uno detrás de un divisor de pláxiglas y tanto el estudiante como el maestro usan un protector de plástico facial. Cuando se termina la evaluación, se invita a los padres a reunirse con el maestro para obtener más información sobre los resultados. El maestro explica los resultados y si el estudiante se beneficiaría o no de un apoyo adicional para aprender inglés. Nosotros entendemos que aprender un idioma es un proceso y cada estudiante desarrolla lenguaje diferente. Su hijo quizás hable su idioma de casa y va a aprender inglés cuando entra a la escuela. O quizás su hijo tiene habilidades en inglés o puede entender y comunicarse muy bien en inglés. La meta de la prueba es aprender más sobre dónde está su hijo en el proceso de acudición del inglés. Aunque es requerido por la ley estatal, la prueba nos ayuda a aprender más sobre su estudiante y que también puede comprender y usar el inglés para comunicarse. Si un estudiante recibe un puntaje de 5.0 o más alto, nosotros entendemos que puede comprender y usar el inglés en un nivel apropiado para su edad. Si recibe un puntaje menos de 5, entonces entendemos que su hijo se beneficiaría de un apoyo adicional mientras aprende inglés. Los resultados se comparten con la escuela para ayudar a los maestros a conocer a su hijo. Cuando el idioma de un estudiante alcanza el nivel 3, generalmente puede comprender y usar oraciones simples. Por ejemplo, si le pregunta a su hijo, ¿qué están haciendo los niños? Pueden responder diciendo, los niños están almorzando. Durante la evaluación, los estudiantes trabajan en actividades diseñadas para identificar si los estudiantes pueden comprender y usar el inglés para comunicarse en cada uno de los diferentes niveles. Al pensar en su hijo, es posible que se pregunte, ¿cómo se desenvuelve el uso del lenguaje en cada uno de estos niveles? Los estudiantes en el nivel 1 a menudo pueden encontrar objetos que se describen con una palabra y responder con palabras simples cuando se les hace una pregunta. Por ejemplo, si señala una imagen y le pregunta a su hijo, ¿qué es esto? Su hijo puede responder con palabras sencillas como mesa, niños, fruta, pan. En el nivel 2, los estudiantes comienzan a comprender y usar frases, o algo se describe usando frases o algunas palabras relacionadas. Si le pide a su hijo que describe cómo se ve a alguien, su respuesta podrá tener dos o más respuestas, dos o más palabras como camisa azul o pelo corto. Cuando el dominio del idioma de un estudiante alcanza el nivel 4, es posible que observe que puede comprender cantidades más extensas de información que incluye más detalles. También usan oraciones más largas con más detalles cuando hablan y usan el lenguaje para hacer cosas como comparar imágenes o objetos. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría verse esto, o cómo podría trabajar en esto en casa. En este ejemplo, el papá de la niña quiere que ella encuentre su ropa. Utiliza detalles específicos para ayudar a su hija a encontrar los artículos. Esto ayudará a su hija a usar este tipo de lenguaje cuando elija la ropa que usará. Además, la niña está describiendo su propia camisa y un vestido usando detalles específicos para describir cómo son iguales y diferentes. ¡Gracias! ¿Can you find the purple shirt with an owl on it? ¿Can you find a pink dress with long sleeves? ¿Can you find a pink dress? En el nivel 5, los estudiantes pueden comprender y utilizar oraciones múltiples y complejas. Pueden seguir instrucciones de varios pasos o explicar cómo hacer algo. Contarle algo que sucedió con muchos detalles, describir lo que quieren con las razones por qué, usar imágenes de una historia que hayan escuchado para volver a contar la historia. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría verse esto. Después de escuchar una historia, el niño que tiene 4 años y medio está emocionado de leer la historia para su familia. Si bien, no está leyendo realmente, notará que está usando las imágenes de la historia para volver a contarla. Utiliza oraciones múltiples y complejas palabras de transición y detalles específicos. Entonces, el niño que tiene 3 años y detalles de transición y detalles de transición y detalles de transición. El niño que tiene 3 años y detalles de transición y detalles de transición. Y luego, el niño que tiene 3 años y detalles de transición. como parte de su vida diaria para ayudar a su hijo. Todo esto se puede realizar en inglés o en español. Sabemos que si los estudiantes pueden hacer algo en su idioma materno, se transferiría a medida que aprenden inglés. Leer con su hijo y hablar sobre el libro es una manera maravillosa de pasar tiempo con ellos y de apoyar su desarrollo de lenguaje. Después de leer la historia en inglés o en su idioma materno, pídales que le cuenten la historia con sus propias palabras. También pueden pedirles que le cuenten sobre eventos específicos de la historia. Por ejemplo, puede mirar una de las imágenes y hacer preguntas sobre lo que está sucediendo, cómo que está haciendo el niño en la imagen o qué cree que sucederá después. Además de leer a su hijo y hablar sobre lo que ha leído, también puede ayudar a desarrollar el lenguaje de su hijo hablando sobre lo que ha hecho durante el día. Pídele que le cuente a usted o alguien más en el hogar lo que hicieron juntos. Haga preguntas específicas como cuál fue su parte favorita o pedirles que describan lo que hicieron primero y lo que sucedió después. Puede ayudarlos a aumentar la cantidad de lenguaje y los detalles que usan al hablar. Usar objetos en el hogar como juguetes o ropa es una manera fácil de ayudar a su hijo a comprender las similitudes y diferencias y aprender a explicarlas. Por ejemplo, podría pedirle a su hijo que describa su abrigo de invierno. Podrían decir algo como es negro y grande y tiene pelaje alrededor de la capucha del abrigo. Luego, podría pedirles que piensen en su camisa favorita y que le digan en qué se parece y en qué se diferencia de su abrigo. Podrían decir algo como, ¿Ambos son negros? Mi camisa tiene un dinosaurio, pero mi abrigo no tiene ninguna imagen. O mi abrigo tiene pelo en la capucha y mi camisa no tiene pelo. Estos son solo algunos ejemplos de formas en las que puede crear un entorno en casa rico en lenguaje y apoyar el desarrollo del lenguaje, tanto en la lengua materna como en inglés. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Si tiene alguna pregunta sobre cómo apoyamos a estudiantes que son aprendices de inglés en el Distrito 54 o sobre el proceso de prueba, por favor comunicarse con el Departamento de Lenguaje y Cultura. Si quiere saber más información sobre el Multicultural Parent Advisory Council, por favor visite la página del Departamento de Lenguaje y Cultura en nuestro sitio web del Distrito 54.